No sé cómo has podido cambiar, ahora ya me olvidaste, nada es igual Ya no me llamas, ya no me buscas, sabiendo que aún me gustas No sé cómo has podido cambiar Te extraño, cómo extraño estos días felices Y si es verdad lo que mi espejo dice Yo te pido que se me regrese el corazón Te extraño Tú me olvidaste, tú me dejaste y no supiste esperar Tú te marchaste, tú me cambiaste por un mejor bienestar Aunque digan que estoy loco